Arranca nuevamente Baila la Gente en su tercera versión. Un programa que lo que busca es, a través del baile, generar sana convivencia en las comunidades. Y lo estamos logrando. Pero adicional a esto, Baila la Gente llena de autoestima, de sentido de pertenencia, de confianza en sí mismo a nuestros niños y jóvenes. Son niños mucho más alegres, felices, optimistas. Se atreven a soñar en grande. Porque aquí no solo aprenden a bailar espectacular, sino también todo un proceso de formación para que sean mejores seres humanos. He podido aprender sobre el compañerismo, a tener confianza en mí misma, poder alejarme de muchas cosas que me hacen mal y pues disfrutar lo que me gusta. Los niños con nosotros aprenden sobre valores, el cuidado del cuerpo, a cómo mantenernos sobre un escenario. Desde que entré, comencé a creer en mí y supe el potencial que tenía. Este año estamos lanzando 600 cupos para jóvenes que quieran utilizar el baile como una herramienta de vida, de convivencia y de desarrollo personal y comunitario. Y queremos invitar a los niños y jóvenes del área metropolitana, Puerto Colombia, Galapa, Malambo, Barranquilla y Soledad, a que no dejen de inscribirse. Hasta el 30 de mayo estarán abiertas las inscripciones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.